Full Harmony No es normal que te me pegue y no te dejes tocar Llevo tiempo trabajándote y no te dejes llevar Me tienes confundido y no quiero pensar Que estás puesta pa' serio y yo puesta pa' chingar Tú me pones mal Y yo creo que por eso te aprovecho y me pones a peronar Y no quiero pichar Y aunque tengo pele, baby, allá afuera es hasta que le quiero dar Tú me pones mal Y yo creo que por eso te aprovecho y me pones a peronar Y no quiero pichar Y aunque tengo pele, baby, allá afuera es hasta que le quiero dar Siempre te he tirado pa' ganar En mí no quieres confiar En la noche no termina donde quiero terminar Baby, dime por qué me pones a peronar Si yo estoy Para todo lo que tú quieras O la hora que sea Tú me llamas y yo voy Y deje la pichadera en mi cama No se prueba si es que Tienes los requisitos Darte pa'l de besito Probarle ese aliento pa' ver si sabe rico Cuando te cojo en el cuarto me la pesquito Voy a darte esta plata que pegues un grito ¿Por qué? Tú me pones mal Baby Y yo creo que por eso te aprovecho y me pones a peronar Y no quiero pichar Y aunque tengo pele, baby, allá afuera es hasta que le quiero dar Tú me pones mal Y yo creo que por eso te aprovecho y me pones a peronar Y no quiero pichar Y aunque tengo pele, baby, allá afuera es hasta que le quiero dar He tratado de emborracharte y de ponerte a fumar Pero como quieras no comparte De tanto que salimos de la cuenta baja el balance Y yo esperando un canto de eso y tú pensando en romance Eres una de esas que se trata con delicadeza Y yo que soy un tipo de esos que a la larga se estresa Eres un rompecabezas de esos de quinientas party Y yo que todavía no encuentro la pieza Si yo estoy para todo lo que tú quieras O la hora que sea tú me llamas y yo voy Y deje la pichadera en mí como se prueba No es normal que te me pegue y no te dejes tocar Llevo tiempo trabajándote y no te dejes llevar Me tienes confundido y no quiero pensar Me estás puesta pa' serio y yo puesta pa' chingar Tú me pones mal Y yo creo que por eso te aprovecho y me pones a peronar Y no quiero pichar Y aunque tengo pele, baby, allá afuera es hasta que le quiero dar La verdad que no te entiendo, no, no Me dijiste que te caía bien y ahora no me contesta Y al otro día me llama y al otro día no sé de ti Deja la pichadera esa, confía y venga seco Leo Santana y esto es otra más con Jazzy Castell, Full Harmony Urbano Ha!